Bueno, pues hola, buenas noches a todos y nada, primero dar las gracias a Windows Bolsa de esta oportunidad que me da de poder explicaros y poder darme a conocer y daros a conocer lo que yo hago o cómo lo hago en base a la herramienta Market Profile. Bueno, si hablo un poquito de prisa, perdonadme, es mi manera de hablar y voy a intentar todo durante todo el webinar hablar tranquilito y despacio para que me podáis seguir y me podáis entender. Sé que hablo muy de prisa, pero bueno, intentaré corregirme. Bueno, primero, soy Carlos, os hablo desde Valencia y nada, llevo aquí en los mercados, como me hizo una entrevista otro día también Ramón, pues alrededor de 4 años y un poquito más de metido en los mercados. Empecé como todos vosotros, haciendo cursos quizás, intentando encontrar la manera perfecta de operar o que nos podía dar dinero todos los días. Y cuando llegaba ya un par de años, un poquito más de un par de años, pues soy una persona que me considero, nunca estoy satisfecho con lo que veo o lo que aprendo y encontré Market Profile. Empecé a tirar del hilo y así, pues, lo conocí. He hecho varios cursos, he trabajado en alguna sala de trading en vivo que queríamos organizar también por generación de Windows Bolsa, realizar una sala de trading en vivo y así por las mañanas y que pudiese operar con nosotros, estar compartiendo pantalla como estamos ahora y en mercado en tiempo real, no ha toro pasado, como vamos a hacer ahora mismo, poder explicaros un poquito cómo hace o lo que hace Market Profile. Bueno, la verdad es que pues llegué a Market Profile, como os he comentado un poquito, tirando del hilo y para mí es una herramienta que hoy en día es súper fundamental, es lo único que gasto. De hecho, no gasto gráficos de velas convencional y la verdad es que muy bien, las zonas que nos pudiese dar, que nos puede dar Market Profile, las zonas, las localizaciones de los precios, donde hay la posibilidad de un rebote o donde acumula el precio o por qué acumula el precio, te lo deja bastante claro. Bueno, hola Lucía, buenas noches, hola Ramón también, quería colocar un segundo, voy a colocar el... vamos a ver, vamos a ver dónde lo tengo, el webinar, aquí está, el webinar, aquí. Vale, y así podemos verlo en pantalla completa. Bueno, con Market Profile podemos aprender lo que es a detectar el mercado de una manera, como os he comentado antes, que a decidirnos, para hablar con propiedad, a decidirnos desde el primer momento, desde el cruce de mercado que yo, por ejemplo, opero, que únicamente opero o intento operar solamente por las mañanas en el cruce de Frankfurt con Londres y a partir de las 9 de la mañana en un par de horitas, de dos horas y poco, quizá antes, a lo mejor si hay suerte, por condiciones de mercado, ya defino lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, ¿vale? Bueno, pues esto os voy a hacer una pequeña introducción de quién creó Market Profile, fue Peter Stilmeyer en los años 80 con un amigo, con un tal Rosenthal, lo que pasa que los libros de Market Profile casi a Rosenthal no lo nombran y era una manera, ¿vale?, que para atraer a la gente al mercado, ¿no?, querían organizar lo que es el precio de alguna manera que resultase más atractivo. El tema fue meterlo en una especie de, un concepto que se llama campana de Gauss, es una campana que hace una estadística para las zonas donde el precio, donde trabaja más el precio, ¿vale? Entonces, pues, mucho de nosotros vemos, bueno, mucho de vosotros lo que hace cuando yo coloco en Twitter o Facebook algún análisis de mercado, pues os parece, ¿no?, como que opero de otra manera, ¿no?, o como algo muy difícil de comprender, pero es una herramienta que simplemente es un orden de colores que lleva Market Profile y que cuando aprendes a interpretarlo, pues, y sabes interpretarlo bien, podéis llegar a hacer como lo hago yo, que básicamente opero solamente con Market Profile y luego me defino lo que es Order Flow o Market Delta, que lo llaméis algunos también, para realizar lo que es un poco centralizar o dar el, voy a decir, como si éramos la entrada, ¿no?, para conseguir una entrada como bien me decía Ramón hace un poquito, ¿vale?, que lo mejor de esta herramienta es lo que podemos hacer es realizar una entrada, quizá con a lo mejor 5 o 6 pieces top, 7 para buscar recordes de 60, pues, pues, buscamos un poquito de estadística y yo puedo fallar 6 trades a 6, 7 pips, 8 pips de stop, hablamos de 50 pips en total con todas, pero yo acierto 3 en 60 y hablamos de que he aceptado 360 pips, por lo cual lo que es el mayor beneficio que nos puede dar Market Profile, por lo menos para mi gusto o como yo, pero es el rendimiento que le podemos sacar a la herramienta. Bueno, quería comentaros también que yo no soy, no me considero ni el mejor trader del mundo ni el peor trader del mundo, yo os comento y os explico desde mi punto de vista cómo es o cómo veo Market Profile y lo que hago yo con Market Profile. Quizás a lo mejor conocéis a otras personas o sois otras personas que estáis trabajando con Market Profile y lo podéis interpretar o ver de otra manera como yo lo veo. No quiero decir ni que la mía sea la mejor ni la peor y por supuesto la vuestra tampoco. El tema de trabajar Market Profile, el tema de trabajarlo mirando únicamente lo que es el tema del gráfico, que ahora enseguida lo voy a enseñar, realmente lo que hace es ese estrés que tenemos nosotros al meter una operación, ese que cae, que no cae o que sube, que no sube, que va a esta zona, que parece que es que me tira, que no me va a tirar, ¿vale? Pues el estrés realmente de lo que es operar con el Market Profile nos va a ayudar un montón a cuando nosotros vayamos a entrar o salir del mercado, realmente lo que va a hacer esta herramienta es estar más tranquilos y tener las cosas muy claras. Yo acabo de hacer un trade de perdedor, se lo acabo de mostrar a Ramón y me he jugado 6 pies de stop. Ahora os comentaré dónde lo ha hecho. Bueno, me ha tirado y se ha dado la vuelta y se ha puesto a subir el euro, pero bueno, no pasa nada. Ya sé lo que os he dicho antes, 6 pies de stop no llevan a ningún sitio y si me hubiera salido bien, pues en menos de nada te colocas en un 2 a 1 con 6 pies de stop, con lo cual el rendimiento de un 2 a 1 para la gente que hace scalping o para mucha gente que opera en los mercados, pues la verdad es que un 2 a 1 ya es un beneficio bastante considerable. Es más, con un 2 a 1 yo me considero bastante conservador y yo me pondría directamente en break even y valoraría las posiciones y lo que dejaría directamente sería correr el precio. Pero bueno, eso ya es un poquito más, una vez se sepa trabajar y una vez que sepamos gastar la herramienta, que la conozcamos bastante bien. Como pongo aquí, con Macro Profile seremos traders más objetivos a la hora de realizar entrar y salir de mercado, es lo que os he comentado hace un poquito. Vamos a ver ahora cuando coloquemos lo que es el perfil de mercado, por ejemplo lo que ha hecho hoy el euro, veremos exactamente dónde ha rebotado, por qué ha rebotado y las consecuencias de que haya rebotado. Vamos a ver y en cuanto os explique un poquito de lo que es y el porqué lo ha hecho, enseguida lo traéis cuenta y diréis, pues la verdad es que sí, la verdad es que se avanza un montón, ¿no? Se avanza un montón en temas de análisis técnico, no tenemos que dar tantas vueltas, simplemente mira la tendencia principal, que yo la miro siempre en semanal, que para mí es lo que manda, en las zonas de semanal lo que manda y a partir de ahí me hago mis análisis con esta herramienta. Con Macro Profile también lo que nos va dejando, conforme va pasando las semanas o los meses o los días, depende la configuración que tengamos, la herramienta, nos va dejando un perfil de mercado, una huella, unas huellas de perfil de mercado anteriores que podemos ver donde anteriormente hubo mucho volumen o donde hubo muchos, donde se negoció mucho, en las zonas que se negoció mucho, con lo cual de esta manera podemos saber en qué momento podemos tener una aceptación del precio o podemos tener un rechazo del precio. Esta herramienta no es el 100% como todo hay que saber interpretarla, pero no es el santo grial como se suele decir cuando operamos o cuando comentas con alguien que santo grial en el trading no existe, pero sí que Macro Profile trabaja con, o sea, lo trabajan, lo que son aseguradoras, fondos de inversión, en Estados Unidos es muy conocida, quizá en Europa de un par de años para acá se está extranuciendo más, hay muchos tipos de herramientas de Macro Profile y parece ser que ahora, lo que es dos años más tarde o de aquí a dos años para acá, parece que la gente lo está gastando un poquito más. Yo creo que es bueno tener una herramienta porque al contrario que, por ejemplo, los indicadores de siempre como pueden ser Maria, R6, estocásticos, media móviles, son indicadores retrasados y con esta herramienta lo que hacemos es trabajar directamente sobre una plataforma de futuros, con lo cual lo que vaya a pasar, ya hemos adelantado, no te voy a decir el futuro, pero por lo menos lo que te hice es en tiempo real. El cálculo matemático son en tiempos reales, no como puede ser un MACD, ¿vale? Que cuando, por ejemplo, el histograma empieza a ser decreciente, hace 15 pips atrás o 20 pips atrás que llevamos nosotros por delante el precio, con lo cual también tenemos, es otra ventaja que nos puede dar el saber trabajar lo que es esta herramienta. Los gráficos de Market Profile son basados en el tiempo y el precio y algunos de los softwares que hay en el mercado ofrecen tiempo, precio y volumen. Vamos a ver, voy a enseñar ya un poquito, esto es lo que ahora os voy a enseñar lo que es en directo, lo que, como está Market Profile y aquí lo que vemos es, esto es precio y así sirve a tiempo y a su vez, esto es volumen. Yo concretamente trabajo con esta herramienta, con esta herramienta me refiero a este software, porque fue con el que aprendí. La verdad es que para mí hay uno que es en vez de colores y de letras, otro de números, otro de números y letras, bueno, y para mí él aprendía lo que es a utilizar este de colores y enseguida básicamente es siempre seguir los mismos patrones, desde que empiezan unos azules más oscuros, se van aclarando, rojo más oscuro se van aclarando, verdes y así lo que te hace es siempre lo mismo, el siguiente lo mismo, el siguiente lo mismo y la verdad es que es muy sencillo. Resalta mucho los colores que no ver un numerito dentro o una letra muy pequeñita, quizás habría que ampliar mucho el gráfico, con lo cual dificultaría un poquito la visión de lo que es el, pues eso, el perfil de mercado, ¿no? Que al fin y al cabo esto es realmente lo que ha pasado, ¿vale? En este, estos serían las sesiones, seguramente esto sería una sesión europea, de 8 a 2, eso es, aquí vemos una sesión USA de 2 a 22 horas y aquí empezaría lo que es la asiática, ¿vale? Aquí vemos una queda del precio y aquí una consolidación y en Asia posiblemente hubiese una acumulación, ¿vale? Respetaríamos altos y bajos de esta zona de perfil de mercado anterior. Aquí lo que vemos es el tema de la campana de Gauss que comentaba antes, a ver si tengo, os voy a enseñar una foto de lo que es también el perfil de mercado y me vais a entender enseguida lo que significa, lo que es el tema de la campana de Gauss. A ver, un segundo solo, por favor. Acabo de tenerla mismo. Vale. Sería esta, ¿vale? Este es el, lo que es el perfil de mercado en una campana de Gauss un, la distribución del precio, pero en vertical, ¿vale? Como si hiciéramos vemos esto, imaginaros lo que es este precio, ¿vale? Y lo veríamos aquí, ¿veis? Exactamente igual en vertical. Esto delimita, lo que el market profile delimita estas zonas, el área de valor, el value at high, ¿vale? Lo que es el alto, el value at low, la parte inferior y dentro de esta zona, esto nos dice el precio donde está teniendo una aceptación, ¿vale? El precio está dentro de esta zona, entre la zona máxima, la zona alta y la zona bajadora de valor está el 70% del tiempo, ¿vale? En este caso, la sesión, esto es la sesión USA, como hemos dicho antes, pues en toda sesión USA, de 2 de la tarde a 10 de la noche, el precio donde más tiempo ha estado, el 70% del tiempo a lo largo de todas, de esas 6 horas, ¿vale? Ha estado, perdón, de esas 6 horas, no, de esas 8 horas, perdón, quería decir, ha estado aquí dentro, entre esta zona. Se sale fuera y luego vuelve a buscarlo, ¿vale? Como si hiciéramos una zona de aceptación, es un imán del precio. Vuelve a salirse abajo por aquí y vuelve a entrarse dentro. Es una manera muy buena para operar lo que he comentado antes. Si viésemos que aquí hay una posibilidad de tener una zona de soporte, por ejemplo, una vez el precio esté dentro de este área, nos podríamos poner bastante apalancados, una ventaja, imaginaos con 4 pips de stop. A buscar de aquí a aquí que hay 10, 12 pips, pues imaginaros, podríamos llegar, si sabemos que aquí esto tiene una zona de aceptación, pues podríamos ponernos aquí largos, intentar recoger sobre esta zona, que sea el punto de control o incluso buscar zona máximos. El punto de control, que no lo he dicho antes, ¿vale? Lo que veis aquí es el nivel TIC donde más ha estado el precio, ¿vale? Donde más se negoció. En este caso, fijaros, coincide el horario europeo con el horario USA. ¿Ves? Y estas son las extensiones, ¿vale? Otra cosa que, por ejemplo, se me olvidó explicar, por ejemplo, esta barra rojita que veis aquí, es el... ¿No entiendes los colores? Ahora, no te preocupes, ahora te lo explico, Magda, un segundo solo, te lo explico enseguida. Cuando acabemos, directamente iré al gráfico de Market Profile del día de hoy, intentaré haceros un poquito el resumen de, por ejemplo, de lo que es Market Profile, ¿vale? El tema de colores, el tema de extensiones, todo, ¿vale? Esta barra que veis aquí es el initial balance, ¿vale? Que son, que comprende las dos primeras medias horas, que corresponden en dos colores, lo que sería una hora de mercado, en este caso, sesión europea, sería de 8 a 9 de la mañana, esto lo que haría el mercado, ¿vale? Y corresponde, siempre es esta, que es súper importante, pues, por ejemplo, en aperturas, es súper importante saber los máximos y menos de apertura, de 8 a 9. ¿Veis? Entra, entraría el nivel más oscuro, el siguiente entraría el azul, ¿vale? Que sería la siguiente media hora y en el tercer color, que es el azul más clarito, nos superaríamos máximos, por lo cual, a partir de aquí ya podríamos trabajar cortos a lo largo del día. Esto por encima de máximos y fijaros que recorrido más bueno. Bueno, voy a seguir explicando un poquito el webinar, lo que he preparado y luego ya directamente pasaremos a lo que ha hecho hoy el precio, ¿vale? El perfil de Market Profile, lo que he comentado antes, hay distintos software que pueden dar un perfil de mercado, letras, números, colores, entonces se va a realizar exactamente la misma lectura y una formación que corresponde a una lectura de forma de campara de Gauss. Estos son los lenguajes, el lenguaje de Market Profile, ahora cuando me ponga a hablar de todos, hablaremos del IV, que es lo que acabo de decir, los TPOs. Vamos a ir a aprovechar que Magda ha hecho la pregunta y viene ahora perfecto para explicarle. El IV, lo que he dicho, que comprende es esta barra que comprende la primera hora de cotización de mercado y a su vez son dos colores. Los TPOs son cada cuadradito que veis, cada cuadradito es un TPO. Los brackets es cada color. El nivel POC es el punto de control, que es donde más ha cotizado en una sesión donde el precio más ha estado. En este caso es esta zona, la sesión, como he comentado antes, usa sería esta. El Vario Alias comprende a toda el área de valor, que sería de esta zona más sombreada que hay aquí, que vemos un poquito más sombreada. Esto es todo el área de valor. El Vario Alias High es el superior, el Vario Alias Low es el inferior, que a su vez hacen de zonas de soporte y resistencia. Tanto si el precio está por fuera, si saliese por ahí y volviese otra vez, una vez se metiese dentro, pues estaríamos otra vez dentro y lo suyo es que cuando el precio está dentro de la zona del área de valor, que como es una aceptación, es una zona de aceptación del precio, que el precio se mantuviese dentro del área de valor. Por ahora más o menos espero que todo vaya claro. Para una correcta lectura de mercado, debemos configurar nuestra plataforma y el template de una forma que de una sola mirada al monitor podamos realizar una buena lectura diario, semanal diario y sesiones, perdón. Ahora os voy a enseñar como lo tengo yo. Lo he puesto aquí para ahora arreglármelo y para que veáis como yo me monto lo que es el profile. Yo cuando opero por las mañanas, antes de empezar lo que es la sesión, esto es lo que yo me pongo. Semanal, diario, vamos a echarlo así un poquito. Y sesiones, vale, a ver, perdón, ahora, me la tiro arriba, ya está. Vale, aquí vemos, veo que el semanal, vale, mirad, vamos a empezar por el semanal. Yo veo que el semanal, cuando ha arrancado el precio esta semana, vale, el precio esta semana estamos hablando, estamos hoy a martes. Empezó el mercado el domingo por la noche. Yo veo aquí que hemos roto la zona, zona de máximos de la semana anterior. Y veo aquí una zona de, una zona de mucho volumen que corresponde a estas dos semanas. Con lo cual, yo veo aquí una zona de, un punto de control, vale, que equivale a este punto de control de esta semana, fijaros en el área de valor de esta semana, que grande es, y hemos roto máximos la semana anterior, la semana pasada. El punto de control para mí me dice mucho, me dice que esta semana el precio debería ir a buscar este punto de control, por lo que actúa como imán del precio. ¿Qué pasó? Pues mirad lo que pasó. Rompe los máximos, ahora lo tenéis algo más ampliado, rompe los máximos. Yo pienso, mi manera de operar, mi manera de ver el mercado el domingo por la noche, cuando me preparé y colgó los análisis en Twitter, que los he colocado este fin de semana, los podéis ver en mi Twitter, yo solamente pensaba en largos. En largos buscando esta zona. De hecho, en la libra, se lo he comentado antes también a, ahora lo enseñaré, a Ramón, la libra yo esperaba, para mí el objetivo claro, lo colocé en Twitter, son 500 pies de subida, ya recorridos más de 100, o casi, aproximadamente unos 100. Aquí se trata de acoplarnos nosotros, de ver de dónde puede trabajar o cómo va a trabajar el precio. El objetivo para mí mensual era claro, y lo que hice, con la libra, fue buscar largos. Entonces, viendo el sábado por la noche, perdón, el domingo por la noche, la apertura de Asia, esta zona, yo sabía que tenía de recorrido del 3706 al 37, por lo que veo, 3790. ¿Vale? Fijaros, han llegado perfectamente a esta zona. Pues en el momento, lo tendríamos que valorar, en el momento llegamos a esta zona aquí, a este punto de control, yo me puedo ir al cruce de órdenes de mercado y valorar ya cortos. Con un stop, que fijaros, del 87, por ser el 38.00, ¿vale? Del 87, hablamos 13 pies de stop. Fijaros donde estaban, en el 65. Son zonas, Bank of Profile, lo que he comentado antes, que son zonas que nos dan una alta probabilidad de que el precio realice eso. No decimos que el 100%, lo que he dicho antes, ¿vale? Sea seguro de que el precio pueda llegar ahí. Pero sí que nos da una zona que la probabilidad de que el precio, cuando estaba aquí, llegase, rompiendo estos máximos, llegase a esta zona, era muy alta. También sabemos que si el precio, si el mercado no nos da la razón y va a buscar, como esto es una zona de afectación, la parte de arriba del área de valor, vamos a saber que a partir de aquí podemos trabajar cortos con stop por encima de la semana anterior. Y quizá podamos ver una vuelta ya del precio que ya, que para mi gusto el euro está ya muy extendido y hay posibilidad de que hoy día 10 de diciembre, estamos a final del año, que a partir de la semana, bueno, ya la semana que viene es ya más época, la gente empieza a operar menos y mucha gente ya empieza a coger vacaciones y quizá a lo mejor se estabilice el precio. Pero ya posiblemente a principios de año, perdón, ya puede haber una vuelta al precio del euro. Vale, pues sigo comentando lo que hago yo cuando me siento por las mañanas aquí. Entonces, yo veo esta zona, ¿vale? Veo semana, yo tengo que buscar largos en el euro. Veo en diario, como el precio, fijaros cómo va, aceptación, rompemos máximos. Yo le estoy por aquí. Seguimos a, seguimos subiendo arriba. En diario, esto es, perdonad una cosa, solamente un inciso que no os he comentado, no sé, creo que no os he dicho. Esto es semanal, ¿vale? Profile semanal, profile de sesiones, de diario, perdona, todos los días. Ayer, ese fue el viernes. Y esto es el de sesiones. Yo tengo configurada la sesión europea, sesión USA y sesión asiática, ¿vale? Y es lo que, lo que me preparo, para que me lo lo canalizo todos los días. ¿Vale? Y viendo que están rompiendo cada vez, hay más, se realiza un máximo nuevo, yo que estoy buscando largos directamente, siempre largos. Desde el domingo, fijaros, estamos hablando desde la zona de ruptura del 3705. En cualquier retroceso que yo pueda que me dé una confirmación en el precio, seguiría buscando largos en el euro. Ahora fijaros, y esta es la configuración de sesiones. Mira, Magda, tú que has sido que le preguntaba que no entendía los colores. Fijaros qué ejemplo más bueno tenemos ahora. Está arrancando el precio, ¿vale? Aquí lo tenemos. Está arrancando el precio. La sesión, lo que he comentado antes, esto equivale, el IVI equivale a la primera hora de cotización. A ver, si llegamos a la imagen, pasaremos de las 11 en el webinario, veremos cómo marca el rango. Fijaros, cómo la apertura, ya me está diciendo que la apertura ahora mismo es bajista. ¿Por qué? Si directamente estamos en el punto control, que serviría como de resistencia, abre Asia, sube un PIB arriba y automáticamente empieza a bajar, a cotizar por abajo. Estamos en el segundo, ¿vale? En el segundo bracket. De momento iríamos con la tendencia del mercado, como está el mercado. Si subies y no traspasasen lo que es la zona, el TPO, que son los cuadritos pequeñitos, no traspasasen la zona de máximos de lo que es los primeros 30 minutos, empezaremos a buscar cortos. Porque la apertura asiática nos da cortos. Siempre lo validaremos con el order flow, con el market delta, que es decir, pues si alguno no lo conoce. Entonces, lo que intentaremos es buscar cortos. Pero a su vez estamos viendo que estamos dentro de una zona, que lo que he dicho antes, la zona USA, donde el precio ha estado trabajando el 70% de las 2 hasta 10, ha estado trabajando aquí. Con lo cual el precio ahora mismo nos está diciendo que pese a que sea bajista, si se mete aquí, dentro otra vez del área de valor, hay muchas posibilidades de que el precio vuelva arriba del área de valor, ¿vale? Y trabaje dentro de esta zona. Y más siendo el mercado asiático, que sabemos cómo es, que lo lento que es, cómo se mueve, que puede estar perfectamente en 10 pips, 12 pips, 15 pips toda la noche. Entonces, habría que valorarlo. Es difícil, la verdad es que es difícil trabajar lo que es el... ¿Por qué USA tira más? Porque hoy las condiciones del mercado han sido así, pero, por ejemplo, hoy USA ha sido más, pero, por ejemplo, nos podemos ir atrás y ver cómo... Yo particularmente si no usa a mí no me gusta. Mira, mira, por ejemplo, ¿ves? Esto se fue en sesión europea. Mira. Esto fue USA también. Esto fue el, si más lo recuerdo, creo que fue el viernes, como pegó. Y fijaos de dónde vino. Fijaos de dónde vino. Ahora voy a comentar una cosa, más que voy a estar viendo lo que estábamos comentando antes. Fijaros cómo arranca el precio. Una cosa parece a lo que puede estar pasando ahora mismo, ¿vale? A las 8 de la mañana, después de estar... Esto fue USA, ¿lo veis? De 2 a 10. Esto fue Asia. Y esto fue a las 8 de la mañana Europa, ¿vale? Sino Europea. Ya arrancamos el precio. Fijaros aquí y el precio, como ha pasado ahora mismo, sale un color... O sea, el primer color azul sale a esta zona. A... Fijaros a... Vamos a ponernos aquí. El 36,96, ¿vale? Y en el 93 tenemos esta zona de soporte. Fijaros únicamente 3 pips. No vamos a verlo mal en la historia de la clase. 3 pips, no. Os digo 6 pips por debajo. 6, 8 pips me da igual. ¿Vale? Lo queráis. Viendo las condiciones de mercado que podemos hacer y fijaros dónde se ve el precio. Desde primera hora, ¿vale? Del 96, fijaros, llega al... Es que, perdón, a ver si lo puedo quitar aquí. Estamos mostrando todo el rato. Así, perfecto. ¿Vale? Del 96, hemos dicho al... Llega al 29. Del 97. Exacto. Del 36, 96 al 37, 29. No ha oído mucho, pero siempre tenemos que tener el precio a nuestro favor. La sesión anterior. Fijaros, arranca lo que he comentado antes. Arranca más oscuro, la zona de braque más oscura. Cae el precio. El segundo color más oscuro no supera máximos. Solamente puedo buscar cortos. Objetivo, lo que he dicho antes. Si empieza a decair, si vemos que el precio es bajista, que no supera máximos, ¿qué hacemos? Fijaros, fijaros, estaba claro dónde iba a ir el precio. Lo he comentado antes. Un punto de atracción que tiene el precio, aquí. Máximos. Aquí, objetivo no teníamos claro. Simplemente teníamos, bueno, una cosa que quería comentaros. Conforme se van tocando los puntos de control de sesiones anteriores o de semanas anteriores o de días anteriores, se van eliminando. ¿Veis? Aquí en este caso hemos tocado, este lo hemos, aquí se ve, pero aquí ya lo hemos, aquí no aparece. Ya se borró. Entonces, aquí objetivo, como no tenemos ningún punto de control, por lo menos en apariencia, ahora mismo no lo sabemos, no lo podríamos saber. El objetivo sigue siendo alcista. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Pues no vamos a un marco mayor, como puede ser semanal y directamente nos ha dado lo que os he explicado antes, la zona que teníamos. Bueno, vamos a ver, os he ido un poquito explicando, ahora sí que nos extenderemos un poquito más. Voy a guardar atrás de esto y seguimos. Como todo bien sabéis, hay infinidad de indicadores, esto lo he comentado antes, que el RSI, en mayor estocástico, línea de tendencia, todo este indicador dio un retraso debido, línea de tendencia me refería a medidas móviles, perdón, dio un retraso debido al cálculo matemático que utilizan dentro de un periodo de market profile, es el volumen a precio en tiempo real y por lo tanto lo que vemos es lo que está pasando. La operativa, pues las ventajas son que las operativas de apertura vamos a gastar un mínimo, lo que son esto muy cortito con un rendimiento muy grande. Trabajar las operativas para mí es súper interesante porque, como si fuéramos, o yo lo valoro así, para mí Asia es el que tiene más tranquilidad de todos los mercados, es el que levanta el precio y en cuanto se levanta todo el mundo con ganas de operar es cuando la apertura de Frankfurt con Londres es cuando más fuerza tiene el precio y más fuerte está el mercado. Con lo cual, yo lo que he dicho antes, yo suelo operar de 9, yo me enciendo el ordenador sobre las 8 menos cuarto aproximadamente y me lo preparo todo, voy mientras voy y vengo y desayuno y tal, voy mirando, si puedo hago alguna entrada y si no me espero, pero donde nada me gusta es a partir de las 9. Y a partir de las 9, pues de 9 a 10 y media, a 11, puedo estirar un poquito más el mercado, pero lo normal es que haga ese horario, 2 horas, 2 horas y media, es lo que suelo operar yo con Market Profile. Seré uno más objetivo es nuestras entradas, ya he comentado, como bien os he explicado antes, vamos a poner otra vez el tema de... aquí, la objetividad que tengo yo ahora mismo es que en esta zona que estamos, en zona de soporte, la parte inferior, la apertura es bajista, como os he dicho yo, pero vemos que justamente el precio está aguantando en la zona del área de valor, de la zona inferior del área de valor. Con lo cual, nos ponemos por el largo con 4 pibes top. Y la configuración nos lo va a dar esto. Si veis la presión está entrando ahora mismo aquí, presión compradora. Y podríamos trabajar ahora mismo desde aquí. Esto puede ser una lavada de cortos. El tema este, Lima, que os he dicho, bueno, que se puede ver que es la zona que más, perdón, que es la zona que más verde, o sea, el color Lima está más fuerte, un color más fuerte, perdón. Y a partir de aquí podríamos buscar largos. Ahora en Asia es un poquito, ¿vale? Si no pasa nada, lo he dicho antes, para los que habéis llegado más tarde, vamos a quedar un día con Ramón, con Windows Bolsa, compartiendo por GoToMeeting, en relación de Windows Bolsa. Y vamos a poder operar en, si queréis, operamos en real y lo vemos. Y esta ahora mismo sería una entrada que podríamos hacer del 63. El stop, ponernos en el 60, ¿vale? En futuros, que lo podemos colocar perfectamente. O si queremos dar un poquito más de precio, por si acaso pega, hace una barrida de largos, lo podríamos poner a lo mejor en el 55, 8 pibes. 8 o más no le daría yo de stop. Y el recorrido, dentro de un mercadocista como el que estamos, tendríamos que valorarlo ahora mismo, fijaros, se debería llevarlo, por ejemplo, de aquí al 81, al 80, ¿vale? La mejor 20 pibes de stop. Con 5 o 6 pibes de stop, ir a buscar los 20, pues un 3 a 1, que está muy bien, que ya firmaríamos todos los días por hacer un 3 a 1. El tema de tener los objetivos 3 marcados es lo que también he comentado antes de los puntos de control, las zonas de aceptaciones de rechazo, las zonas de soporte y resistencia que nos puede dar lo que es la visualización de tener el market profile. Y el tema de order flow, que ahora lo veremos y así podremos repasar todo lo que estoy ahora enseñando. Veremos cómo hay unas zonas con order flow en las que vemos ya el cruce de contratos, el cruce de órdenes, lo que es la teoría de la subasta, cómo vemos un interés o un interés o desinterés, déjate contesto, Juan, un interés o desinterés del mercado por cómo vemos lo que es el, cómo se va perdiendo el nivel de contratos que se entra en el mercado. Para mí la mejor estrategia es aperturas, por lo que digo que opero todos los días, las zonas, que market profile me las marca perfectamente, las zonas de volumen, los niveles, como bien os he enseñado y los patrones de giros que me los puede dar order flow que ahora lo veremos. Pasamos a la herramienta de order flow que para mí son, se compaginan una con otra, una sola, lo que es market profile sola se puede operar, pero por ejemplo aperturas el tema de cruce de órdenes, lo que hace es aprovecharte de esas zonas tan, de esas zonas que he dicho antes, ¿vale? y ver cómo automáticamente gira el precio, por qué giro o por cómo gira el precio y así podemos, podemos lo que es hacer un trade con un muy poquito nivel de stop. Antes de nada os quería mostrar también una foto que así veíamos el market profile, lo que es en, como lo he comentado, ¿vale? lo que es el perfil de mercado en market profile y esto es realmente lo que veríamos en gráficos de velas convencional. Aquí pues eso, veíamos la caída, ¿vale? y aquí veríamos únicamente lo que son los brackets, los colores que es lo que he dicho, nos quitaría estrés. Aquí sería el mismo, bueno, un gráfico, ¿vale? un gráfico de volumen que correspondería a esta zona. Vemos la zona de campana de Gauss y aquí empezamos a ver ya, por hacer en algo de introducción, cómo vemos los deltas, que es el número de la presión, ¿vale? la presión compradora o vendedora que hay ahora mismo en el mercado. Y vemos esta zona de aquí, que nos indicaría esta zona de color amarillo, así más bien painilla, cómo veríamos lo que son temas de divergencias. Bueno, pero ahora pasaremos ya a los comentarios. Bueno, no estoy dando nada. Bueno, con la altura de echar de rango podemos ejecutar nuestras operaciones con lo mejor trade location posibles. Por otra parte, nos servirá de tremenda ayuda para poder gestionar de una manera muy precisa nuestros trades. Los cierres parciales, salir posiciones y minimizar las pérdidas. Encontrar nivel de defensa para el trade, etc. El chat profile de volumen es el profile que podemos aplicar a cualquiera de las cartas que configuremos, el de tiempo y rango. La lectura que nos dará será toda la información de las órdenes ejecutadas a mercado, como también todo el volumen hasta el momento en la sesión transcurrida en desarrollo. Os comento. A ver, este de rango... este... este es... es el euro... mira lo que he comentado antes. Esto, aunque parezca esto otra galaxia, que parezca un lío, que lo que he comentado antes es... vamos a ir por parte, vamos a enseñar primero lo que es el cruce de órdenes y luego vamos a ver... quiero que se vean las letras, que se vean perdidos los números y así veremos cómo va. Mirad. Este es el mercado lo que ha hecho hoy, ¿vale? Aquí estamos viendo que cada barra, la configuración que tengo en 30 minutos, cada barra que tenemos aquí en este perfil de mercado son 30 minutos. Y vemos desde que ha arrancado esta mañana, esta mañana es una mañana difícil, muy lateral, desde el primero de la mañana, pero veíamos que cada vez que se acercaba a la apertura, este nivel me marca el nivel de apertura, había un rechazo al precio. ¿Veis? Ha llegado aquí, abertura, 8 de 8 a 8 y media, llega aquí, ha llegado hasta aquí, ha vuelto a mandarle arriba el precio, continúa bajando, llega aquí, fijaros aquí, hay mucha presión vendedora y el precio no cae de los mínimos de apertura, esa información no... para mí yo esa información me la tomaría como que el precio se va a ir arriba, porque lo que estamos viendo es que pese que hay el delta de vendedor y la presión es vendedora, esta es la barra de presión, ¿vale? Y esta es lo que es el número delta, que es la diferencia entre contratos de compradores y vendedores. Se suman los vendedores y se suman los compradores y la diferencia que queda exactamente la vemos en negativo, con lo cual hay más, lo que es más vendedores. Pues no ha podido, pese a eso, aquí teníamos órdenes ocultas, que hay fuerza de que el precio vaya arriba. Si hablamos de aquí, aquí, que fue donde luego el precio 6 para arriba, ahora podemos hablar de 4 pips, 3-4 pips. Si damos 6 pips de stop, cada uno puede elegir la manera de operar o cada uno, por si no tiene confianza en la herramienta, es normal que le pueda dar más pips de stop, pero yo más de 8 o 10 no suelo dar nunca en aperturas. Si le damos 7-8 pips de stop hasta lo que es la zona de apertura, al llegar a, fijaros, yo creo que es, que vemos que se acerca el precio y va rechazando, va rechazando, es interesante en estas zonas de aquí, como he dicho antes, en el maestro de la clase no vamos a hacer entrar justamente aquí, pero si vamos a golpear, golpear y nunca lo otra pasa, pues nunca rompe ese nivel, pues yo creo que podríamos entrar en esta zona de aquí, perfectamente. Vamos a ponerse el, perdonar, pero es que si no, si no, mira, del 42 al 40, al 39, 3 pips de stop y estoy haciendo de colocar 6, 7 pips de stop. Hace no, no hace mucho en, ahora os mostraré en mi Twitter que colgo cantidad de fotos, fotos de en directo, fotos de 6 de mercado, fotos de operaciones, como a mis operaciones, comenté en un trade de la libra, que yo lo veía claro que iba a caer, con 8 pips de stop sacamos 60, creo que fueron 64. Entonces, el rendimiento, pues, un 8 a 1 está muy bien. Pues bueno, lo que estaba comentando, aquí me da mucha información y me está diciendo que el precio, pese a todo, vemos que de aquí el precio no, 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 le cuesta, le cuesta traspasarlo. Poniéndolo largo, fijaros donde el precio se fue. Vale, hablamos de lo que he dicho, de no ser más listo de la clase, de coger los 6, 7, 45, con 8 pips de stop, al 90. Luego, el tema de hacer lo que he comentado antes, bueno, validamos con Market Profile, lo validamos con el Market Delta, que sería esto, o el Order Flow, que es el cruce de órdenes, vemos como el Delta se coloca positivo, se incrementa más, que si, claro, pero, Juan, del tema de, el tema de, yo no conozco, mira, llevo, ya te digo, cuatro años salgo en, con el trading, con el tema de los mercados, y yo he hecho también cursos, como ha hecho todo el mundo al empezar, porque sí que recomiendo una cosa, en general, el trading, ser autodidacta, el trading es caro, y, por experiencia, hemos querido ser todos más listos que el mercado, y todos hemos perdido dinero en el trading, porque eso es así, y quien diga lo contrario, miente. También digo otra cosa, que el trading, no sé, que uno no te venda un curso de 2.000 euros, y te diga que vas a hacer trading en tres días, porque tampoco es así, o sea, tú solamente tienes que preguntar a cualquiera que haga trading, o que haya hecho trading, y le podemos preguntar cuánto tiempo ha tardado en hacer trading, si fue en tres días, evidentemente va a ser que no, con lo cual, todos los super traders, o toda la gente que te dice, no, es que yo, tú haces un curso conmigo en tres días, y sabes un poquito de análisis técnico, en tres días conmigo ya puedes aprender a hacer trading como yo, eso no es cierto. Es igual que yo, por ejemplo, yo doy formación de Market Profile, y a la gente que doy formación, yo no le digo que esto, que va a empezar a rentabilizar la herramienta en dos días, porque lo que yo te estoy comentando ahora mismo, esto es mucho más extenso de lo que es este webinario, lo que estoy comentando es que se aprende en tres días, se aprende todos los días un poquito, de fijarte, de fijarte, entrar en demo, comprobar las entradas, cogerle confianza en la herramienta, saber configurarla, no tener problemas, y así, al final, le saca rentabilidad a lo que es a esta herramienta. Y por lo que te quería contestar, Juan, a ti, a la pregunta que me has dicho de los rendimientos anuales, yo hace mucho tiempo, muchos años, que hice mi primer curso con un chico de aquí de Valencia, se llama Rubén, y le di, y él, o sea, las rentabilidades en el trading, para ser un buen trader, es duplicar tu cuenta anualmente. ¿Vale? Eso es lo que sería para mí, ser un buen trader. Luego ya, yo no te voy a decir, yo no, personalmente o puntualmente, ningún trader te va a decir si saca una rentabilidad de un 10%, a lo mejor un 10% de una cuenta de un millón de dólares o de un millón de euros, con 100.000 euros, ¿tiene suficiente anual para pasar su año? O uno que tiene una cuenta de 30.000, la triplica. Yo conozco a mucha gente en esto, y hay gente muy buena, muy buena, que puede estar sacando semanalmente 6.000 y 8.000 euros haciendo trading. Pero claro, su cuenta no es una cuenta de 3.000 euros. Claro, eso es, el apalancamiento hay que saber controlarlo, tu adversidad riesgo tienes que saber lo que tú quieres arriesgar, y yo puedo arriesgar 8 pips y me puedo arriesgar 1.000 dólares o en 8 pips puedo arriesgarme 20. Es que cada uno, depende también de cada uno. Bueno, sigo comentando las cosas. El tema de lo que está, si veis cómo se va incrementando en positivo, aquí vemos que se gira el precio. Juan, perdona, si corto quiero contestar a Juan, no me gustaría contestar un poquito más adelante, así para aclararle que, por ejemplo, Juan, esto, ¿cómo te explicaría yo? El trading, cuando eres constante, en la entrevista que me hizo el otro día Ramón, para mí lo más importante del trading es ser, no te preocupes, Juan, no pasa nada. Para mí el trading, lo que, ser constante es lo principal en el trading. Entonces, si uno que no tiene análisis técnico, lo estoy ahora mismo, por ejemplo, en un mercado lateral, veo que ha rompido un soporte aquí, y luego rompo una resistencia, hace un máximo mayor, entonces, que no sepa, debe de saber el análisis técnico para poder utilizar esta herramienta. Por lo menos saber algo, el análisis técnico. Y luego, cuando te juegas esta herramienta, esta herramienta, para mí, es rentable. Para mí. Es fácil de entender. ¿A quién le puede costar una semana aprender? Yo, al mes de haber hecho el curso, cuando yo subí a la edad de Market Profile, al mes, yo ya manejaba la herramienta muy bien. Perfectamente. Entendía todo, buscaba patrones, y luego, conforme el ojo, lo vas acostumbrando cada vez más, cada vez más, al final, pues, lo que te digo, yo no veo el mercado. Yo no veo un gráfico de venas normal. ¿Vale? Yo lo que hago, directamente, siempre estoy operando con Market Profile. Fíjate lo que te estoy diciendo, toda la información que tengo yo ahora mismo. La apertura no rompe mínimos, ¿vale? Y yo me veo alcista, y decía, me lo valida, los deltas que estoy viendo, que aumentando, aquella divergencia, pese a que hay nivel vendedor, el precio no baja, no baja, no rompe este mínimo, se queda aquí dentro, y en el siguiente minado se dispara. Y ya se va arriba. Y todo esto lo podemos ver, mirad, ahora voy a hacer un poquito, voy a enseñar esto. Dentro del Market Delta, vemos los perfiles de mercado, que evidentemente, vemos aquí, una zona de soporte o resistencia. Perdón, dentro de, otra cosa que se me ha olvidado, dentro de cada barrita de estas, este correcuadro azul que veis aquí, se llama Cluster, es el TIC donde más se ha cotizado, ¿vale? Donde más lucha ha habido, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, en este precio, en este precio, luego lo podemos interpretar como soporto de resistencia dinámico, ¿vale? Cuando se cierra esta vela, se queda aquí marcado, cuando se cierra esta vela, se queda hasta aquí marcado, para que lo sepáis, perdón, nada que no me, que no lo haya dicho anteriormente. Y aquí, el tema de validar esto, perdón, el frío, el tema de validar esto, cuando llega a máximos, hoy el precio, cuando ha llegado a máximos, el tema de ver desinteres de mercado, si veis que tenemos aquí, mil contratos, veis mil contratos, 900, 300, 400, va decreciendo. Por eso vemos que aquí en máximos, de momento tenemos aquí un nivel de resistencia. Y el precio, dentro de este nivel, vamos a ver a mínimos, la sesión de esta mañana, y el mínimo si vemos, 1,600, la mitad, esto y 47. ¿Veis? Hay desinteres de mercado, tanto máximos como mínimos, con lo cual está habiendo una aceptación del precio, en el día de hoy, si nos fuésemos a diario, veríamos como en sesiones, fijaros donde está trabajando el precio. ¿Qué es más información? Vale. Luego, dentro de los del flow que estamos viendo, tenemos aún para ajustar más la herramienta, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver a la apertura, lo que he dicho antes. Segundo. ¿Vale? Vemos aquí como el precio está haciendo esta lateralidad. Pues yo, con Market Profile, me voy a rango 12, que sería esto. Rango 12, únicamente las velas de rango, no sé si habéis trabajado alguna vez con ella, vemos como el precio, lo que es el precio, trabaja únicamente dentro de un rango, ¿vale? Yo, por ejemplo, el rango 12 lo que utilizo es, lo que equivale, aquí puede estar el precio, aquí hasta, aquí, desde las 9 y 9, hasta 9 y 26, hasta el precio aquí. De 9 y 26 a 28, en dos minutos, fijaros, hay un precio donde hay mínimos. Luego, vuelve abajo, pero automáticamente se pone, fijaros en, fijaros en, en 30 minutos que lo hemos visto antes, como el precio, se ponía, el delta, que es lo que he comentado antes, negativo, y estaba trabajando por debajo del precio, ¿vale? Por debajo de aperturas, en 30 minutos. Pero aquí vemos que no es así, que sí que trabaja, pero el delta, en rango 12, es positivo. Con lo cual, nuestra entrada, sería, lo que hemos comentado antes, por esta zona, ¿vale? Por la zona del clúster. ¿Por qué? Porque el delta se pone positivo, y vemos que el precio automáticamente rompe mínimos, pero no le dejan traspasar, y vuelve arriba. ¿Ves? Aquí lo que, con esto lo que hacemos es, realizar unos trades, lo que son más objetivos. Fijaros, como la zona encima, con esto vemos aún la zona, como que, en qué zona, ¿vale? En qué zona hay el rechazo, el precio es, está, lo que es aceptado o rechazado. Si veis, en la zona de los extremos, hay el desinterés, lo que he comentado antes. ¿Veis? Como prácticamente no se cruzan contratos, con lo cual, esta zona no es interesante para los compradores y vendedores. Esta zona tampoco, esta zona tampoco, rompe el máximo, pasa a otro rango, y sigue habiendo contratos. ¿Veis? ¿Veis cómo se cruzan contratos? Vemos cómo, tanto, esto es, vendedores, y esto los compradores. ¿Veis? Los compradores, perdón. ¿Veis cómo aquí, hay volumen de mercado, y encima el delta comprador. Seguiríamos arriba. Por ejemplo, aquí es una manera, de gestionar esta posición. Si hemos entrado por esta zona aquí, fijaros, ya nos podemos poner el precio, si queremos aquí, en positivo. por encima de esto. 6 u 8 pips. Pues, vamos a ver exactamente, si puedo. A ver ahora. Fijaros, pues una zona del, hemos dicho del 45, por ahí aproximadamente, ¿vale? Conforme va rompiendo, a 57, más 12. En futuro, más 12 pips, pues, con 6 pips top, yo no sé vosotros, pero más de uno que se va a escoger, en futuro, estos días 12 pips. Sigue arriba. Podemos mantener el precio, volverlo a mover. Podemos ir haciendo, ¿vale? Tren stop, y subiendo, sin agarrar mucho el precio, porque puede ser que, que haga una vada de stops, o el mercado es así, sabéis como es la mano fuerte, hacer una vada de stop, y luego, tirarnos fuera, y el precio luego seguir arriba. Fijaos, aquí por ejemplo, si estamos aquí, y vemos que el test vendedor, aquí ya deberíamos tener cuidado. Ya vemos como las manos, lo que se ha cambiado de, el mercado ha cambiado de manos, los compradores se han cansado, y en esta zona de aquí, fijaros, encima, en mínimos, sigue abriendo volumen. No hay desinterés, como puede ver, 0.79, ¿veis? Si hay 20, 268, 78. Hay cruces de órdenes, hay interés aún, el precio de bajarlo abajo, y el rango cambia, continúa bajando, ¿veis? Y automáticamente, hay que empezar a meter contratos, ¿veis? Hay muchos contratos, hay fuerza vendedora. Esto pues, pues eso, alguna vez haces streaming stop, pues ya estás a lo mejor en más 20, más 30, yo no sé, cada uno se establece en CFDs, en futuros, no lo sé, pero bueno, si ya de alguna manera, ir gestionando, ir aprendiendo poco a poco, pues eso, una vez ya sabéis trabajar la herramienta, le acostumbráis un poquito ya de, sabéis cómo funciona, pues ya sería, sería más fácil, ¿no? Bueno, así, eso las once ya, y no quiero tampoco, que luego dolo la cabeza. Ahora el flow nos va a dar información sobre la precisión, la sesión desarrollada hasta el momento, tanto si es compradora como vendedora, y la diferencia de los compradores contra los vendedores. Disponemos de otro aparato, que nos va a informar del número de contratos total, que se ha negociado hasta el momento, que es el volumen total. El volumen total es, lo tenemos arriba, aquí, el volumen total es lo que vemos aquí, ¿vale? Hay una manera, aquí vemos el volumen total, ¿vale? de contratos, y esto es la presión. En magenta, nos diría, que es excesivamente compradora, ¿vale? Esto debería interpretarse como una lavada de stops, ¿vale? Lo que es en la zona de soporte, esto, podría perfectamente interpretarse como una lavada de stops, ¿vale? Que la mano fuerte, vienen, hacen limpieza, se meten en el bolsillo, y cambian mercado de, y cambian ahora mismo el mercado de manos, ¿vale? ¿Veis? Aquí prácticamente tiene presión compradora, aquí tampoco, ¿ves? Fijaros como, como cambiaría, lo que es la presión, compradora, como iría cambiando. Y, por ejemplo, nos da una información del posible día que podemos esperar rotacional, tendencial, largos, etcétera. También hay una información sobre aquellos posibles niveles importantes donde el precio reaccionará de una manera u otra, incluso con las mejores etapas de entrada y salida de mercado con una presión inmejorable. Eso se me está ahí refiriendo al order flow, que cuando, al cruce de órdenes de mercado, que cuando, cuando vemos que, a ver, es, aquí, cuando vemos por eso, este, presión compradora, delta, esto que hemos comentado antes, el trade está claro, largos, con 6, 7, esto que hemos comentado, y fijaos, y donde nos hemos ido. Voy a apartarlo, si no tengo que sacarlo otro rato. Seguimos con la información privilegiada, con el tema de macro profile podemos ver los niveles de soporte de resistencia, niveles de rebote de rotación del precio, ese ya no del flow, los niveles de entrada al mercado, niveles de salida, el profit probable, niveles de salida con por stop loss reducido, la zona de alto riesgo, donde no debemos operar, y lo mejor es el trade location para hacerlo. Por ejemplo, ¿dónde no debemos operar? Voy a ver, si aquí, imaginaros que el mercado, puedo bajarlo un poquito, no, un segundo, mirad, voy a hacer desaparecer esto, si yo veo, si yo me veo, yo veo un trade, ¿vale? Yo veo el perfil de mercado, que el mercado viene bajista, y veo semejante nivel de contratos, en mínimos, si estabas en una zona de resistencia, perdón, de soporte, tenemos una muy alta probabilidad, pero muy alta, de que el precio rompa, y caiga. Es más, si yo veo esto, y tengo la suerte, de que el precio rebota, como ha rebotado aquí, y se queda semejante número de contratos, en la zona de mínimos, yo esperaré, una buena entrada, en, después de este rebote, porque sé, que, con un 95% de, de posibilidades, perdón, hay que caer, a volver a esa zona, y con un stop, como hemos comentado antes, con un stop muy reducido, hay muchas posibilidades, de que el, de que el trade, no salga ganado, de que vaya a buscar esa zona, incluso la rompa, o es más, que caiga con fuerza. El otro día, grabé un vídeo en directo, lo podéis ver en, mi página web, que es ulcforesyfuturos.com, en directo, puse una entrada de largos, de, perdón, de cortos en, creo que fue en la libra, creo que fue en la libra, y lo grabé en directo, y grabando el vídeo, cayó el precio, y la verdad es que fue un trade muy bonito, encima grabándolo, la verdad es que fue, que fue muy bonito. Vamos a ver. El tema de Market Profile, lo que hace también, es evitar el ruido de mercado, y os voy a señalar, una cosita, fijaros lo que ha hecho aquí, el precio, ¿vale? Esto es lo que ha hecho el precio. Aquí, por, decidimos, decidimos cómo entramos, o dónde entramos, y está pareciendo, que vuelva arriba, que no, fíjate, fíjate, baja, 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 uy, madre mía, cómo se ha quedado, ese padecimiento que tenemos, la facilidad que tenemos ahora mismo, con Market Profile, yo lo quito, perdón, yo lo quito, y si el precio cae aquí, yo sé que está en el punto de control, y que mi store lo debo tener por aquí abajo, ¿vale? Y lo que hago es, no tengo que estar padeciendo para nada, me tengo que despreocupar del precio, el precio me está diciendo, que lo está aguantando, y que estoy en el punto de control, que tengo el shift y de stop, y que me juego 6, fijaros donde fue, del 49, al 96. No me tengo que preocupar de nada, lo único que tengo que preocuparme es, de que no rompa esta zona, me voy a, entonces, me puedo ir a Market Delta, ver la presión que hay, y, intentar llevar mi trade a, a buen puerto, guiándome únicamente ya, una vez estoy dentro, yo os recomiendo, si, si hacéis esta herramienta, que, que, os fijéis más en lo que es en, en order flow, los cruces de órdenes, en la zona de mínimo, lo que he comentado antes, si genera más presión, si llega aquí, ya hay desinterés, si ya hay desinterés, entonces el trade ya, ya iría a nuestro favor, son cosas que, que, con el tiempo, ya os, lo que os he comentado, hay muchas posibilidades, de sacarle, de sacarle partido, a esta herramienta, el tema, de gestionar las posiciones, con Market Profile, aprenderemos a dejar, correctas posiciones, sin estar tentados, acondicionados, por el ruido de mercado, a cerrarlas antes de tiempo, teniendo así, grandes ganancias, o beneficios, en contra, no beneficios, en contra de pequeñas pérdidas, controladas, entonces, yo, basado la altura de mercado, a través de la teoría de la subasta, esto, lo que he dicho antes, si yo veo, que el trade, se va arriba, positivo, positivo, o, o mejor, el rango 12, veo que voy positivo, positivo, positivo arriba, pues la verdad, es que puedo gestionar, como he dicho antes, entro, muy abajo, y, y el objetivo, es claro, ese, vamos, sin agarrar mucho el precio, cuando ya tengamos, cuando ya vemos, por ejemplo, perdón, cuando ya vemos, fijaros, este desinterés de mercado, o, acaba, aquí, te miramos en cero, aquí seguramente, veríamos esto, y, y por encima de esto, ya veríamos que no, que la presión no, no sirve de los compradores, pues lo mismo delante, no vamos a ser muy mal listos, pues, llegando aquí, pues yo que sé, cerrar el trade a la vuelta, 10, 12 pibs más abajo, aún así, un trade de 40 pibs, esto es un gráfico con ruido, todo lo que vemos, y simplemente aquí, fijaros, con market profile, yo ya que lo veo, ya te, te hace mucho, las estructuras de market profile, que, el tema de la zona de, lo que es, del volumen, el volumen vemos, pues esto, esto es lo mismo, ¿vale? vamos a poner aquí al lado, el volumen área, la variación alta, que sería esta, perdón, la variación baja, que sería aquí, y el, el volumen, lo que es el, el punto de control, ¿vale? de volumen, fijaros que no coincide, lo que es el volumen, que no tiene por qué ser el tema negociado, que tenga más volumen, ¿vale? eso es una, una cosa que la gente dice, ¿cómo puede ser que aquí está más tiempo el ticket, el precio, y no es donde más volumen ha habido? Tampoco tiene por qué, aquí sí que vemos, ¿vale? está muy claro la zona donde más se ha negociado, que sería esta, fijaros, pese a que el, pese a que el área de valor, eh, sea más amplia, el volumen, a trabajar, fijaros donde, donde se, donde fue, es lo que he comentado antes, el tema del volumen, que, cuando están en desarrollo, se llaman de, esto es algo más técnico, del curso, lo que compone el tema de Key Profile, que, que os he comentado antes, los brackets, los TPOs, os voy a pegar los dos pasitos si queréis, y os voy a enseñar, una cosita que tengo, que os he comentado antes también a Ramón, una entrada que he hecho también con un poco de, a ver si, si queréis para mañana, os podéis hacer un re-entry, he entrado mal, porque he entrado tarde, y he empezado con menos 8 pips, al ser una entrada un poquito más a suel, pero os enseñaré, vamos a ver, los brackets, el Market Profile, vamos a poner este aquí, que se va bastante bien, vale, si quieres, es que como, no me gusta comentar al precio, si queréis me podéis, mandar, voy a poner una, voy a poner esta, de hecho es mi tarjeta, os voy a como dejar aquí, esto, me escribís un mail, si queréis, el tema de, para ver la formación, os paso, os paso un archivo, lo que tengo exactamente, todo lo que damos en, en el curso, lo voy a poner también, y, y nada, si os gustase, pues nada, yo, encantado de que, mirad todo esto, esto os pasaré el archivo también, el pdf, con todo lo que, con todo lo que, se da en el curso, vale, con order flow, patrones de entrada, delta positivos y negativos, zona de volumen, todo, vale, y el curso más o menos, esto no es un curso de tres días, por supuesto no vale 2000 euros, más o menos duración de un mes, mes y algo aproximadamente, y, y nada, si queréis lo que, lo que os he dicho, si me queréis, si queréis ver el, mandáis un correo, me añadís a vuestro Skype, y, y nada, gustosamente os, a ver, donde tengo la, esto, y, gustosamente ya, entonces, sí, sí, Juan, doy clase de lunes a jueves, daremos clase de lunes a jueves, daremos clase de lunes a jueves, perdón, y, normalmente, suelo hacer, me gusta hacer grupos, por el tema de dudas, todo eso, el comunicarnos, el, el, un poquito, el horario, eso te iba a comentar, el horario es, lo hago por la noche, porque no todo el mundo tiene todo el día para, para hacerlo, y procuro hacerlo de, de 10 de la noche a, 10 y media, a perdón, a 11, 11 y media, depende como vaya, como vaya el, pues eso, el, el transcurso del curso, ¿no? A ver la gente, bueno, sí, sí, online, tengo el Skype Premium, hasta 5 personas, perfectamente, compartiendo mi pantalla, directamente, y os explico, os enseño lo que hago, como lo hago, y todos los patrones, y, es un curso muy completo, la verdad, y, nada, espero, espero que os guste, y que, que vayáis apuntando, creo que no has dicho el porcentaje, de acierto, no, no he dicho el porcentaje, pero, Market Profile, te puede, entre un 70%, entre un 60%, entre un 60% y un 80%, no me quiero mojar más, de aciertos, pensando que esto, los trades son, con un stop muy corto, las rentabilidades son muy altas, es la ventaja que he comentado antes, que teníamos con Market Profile, Juan. vamos a ver, que ya me sale mal, el tema, el tema de los brackets, que, lo he comentado antes, voy a ir un poco de presita, a ti, Juan, el tema de los colores, son 30 minutos, hay que, letras, que también lo he dicho antes, y, yo, yo gasto el de colores, simplemente, porque, aprendí con él, y, es el que más me ha gustado de todos, esto sería con letras, ¿ves? para mí más difícil, donde va a parar este de este, para mi gusto, no hay, este sería, números, y gradiente, ¿vale? que es más, pero, lo que significa, lo que es un TPO, si me parece oportunidad, y, es lo que le corresponde a un TIC, no he dicho que, el tema de, lo que es el, vamos a ver, el Market Profile, lo que es, vamos a ver si, si tengo un, un perfil de mercado, abierto aquí, y a ver, a ver, el transporte que tengo, este, este mismo, lo que, vamos a ver ya dentro del, el TPO, o, 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 os iba a comentar algo, y, me he liado, mirar las pantallitas, y se me ha ido, se me ha ido el, el Santa Fiel, ah, sí, sí, ya se lo que iba a decir, perdón, no, ya es mejor, disculpar, mirar, por ejemplo, Market Profile, esto corresponde a mediar la cotización, ¿vale? Pero, en media hora, lo que se mueve el precio, aquí, por ejemplo, si te vas a lo mejor, a gráficos de minutos, puede estar el precio a lo mejor, haciendo todo el rato, daría abajo, daría abajo, daría abajo, durante 30 minutos, pero únicamente, por eso nos quita mucho estrés, si, de un gráfico de velas normal, vemos que el precio, pues, llegar a, del 51, al 43, puede estar constantemente subiendo y bajando, pero nos marcará solamente esto, si esto subiese el precio más, ya pasaríamos, un tick max, ¿vale? Subiría un cuadro azul más, ¿vale? Eso, en cualquier, en cualquier, en cualquier, ¿vale? En cualquier bracket, de mercado, del perfil de mercado, que no lo he comentado antes. El punto de control, he comentado antes que era el, donde el precio más, el, el nivel de precio más, más cotizado, punto de control, bueno, lo que he comentado antes, el, los NPOX de, de control, de los puntos de control de sesiones anteriores, yo me guío mucho en semanal, que para mí son muy importantes, de, zona de soporte y resistencia, estos son, el, poco en desarrollo de la sesión, el, el punto de control de desarrollo, que puede, puede variar, porque puede cotizar el precio, perfectamente, podría cotizar el precio, en una zona, que posteriormente, puede estar trabajando en directo el precio, y puede cotizar aquí mucho, de repente, subir, y trabajar más para arriba, y el punto, evidentemente, se movería arriba, porque es el que es ahí, el mismo, en desarrollo. El POG, los 10 de sesiones terminadas, y en el POG, los números de sesiones terminadas. El área de valor, que lo he comentado antes también, esto me he precipitado antes en comentarlo, ahora sería casi mejor para, para que lo entendieses. Edicial balance, también he comentado antes que era, lo que, la primera hora de cotización, que equivale a los dos primeros brackets, que sería, en este, por ejemplo, veis como aquí marca, los dos primeros brackets, desde este azul, hasta aquí, marca lo que es todo, este, el inicio de las balas, ¿vale? el IP también llamado. La extensión, este es un poco más complicado, más casi para el curso, el BWAP es el, la media móvil, ¿vale? que, que el BWAP es el promedio de volumen negociado, durante la sesión del curso, adjudicando el nivel concreto de cotización, es indicativo debido a la, a la constante entrada de volumen de negocio, de mercado, yo puedo hacer variar el nivel de cotización del BWAP. esto en la plataforma que lo acopero, si, 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 conmigo, os comentaría, dentro del gráfico que trabajo, ¿vale? que trabajo con la plataforma NinjaTrader, hay un indicador que es el de WAP y veríamos, veríamos perfectamente de, cómo se desarrolla este indicador. El market profile de volumen, lo he comentado también, así el volumen de market profile, este apartado es sumamente importante, aunque a veces no se dé tan importancia el que tiene. Si somos capaces de detectar las zonas de alto volumen, o baja liquidez, y bajo volumen, o baja liquidez, seremos capaces de detectar esas posibles zonas, que serán más fiables para entrar a mercado, y las que no lo son. Si somos capaces de ver la oportunidad de mercado, tendremos una ventaja sobre el mismo mercado. Y el volumen de market profile, a través del volumen, podremos ver con más claridad, qué zonas están siendo las justas en ambas partes, sales o buyers, y qué zonas, se refiere a compradores o vendedores, y qué zonas están siendo las claves de lucha para llevarse el precio a su favor. Todo lo basado en la teoría de la subasta, podremos ver en qué procesos se encuentra el precio, modo responsivo, indicador, buscador, concepción o justo. También podemos observar en qué zonas del precio tiene más probabilidades de que corra más, debido a su poco volumen, o se quede más parado debido a su alto volumen. Esto es de zonas del tema del order flow, lo que podemos ver es cómo está trabajando el precio, lo que comentaba antes, el tanto interés como desinterés de mercado, y de esta manera ver a favor de quién nos podemos, tanto compradores como, o a favor de los compradores, a favor de los vendedores. de los vendedores. Y creo, a ver un segundo, si no me equivoco, a ver un segundo, a ver un segundo, que hemos vuelto, a ver, esto es un poco más complicado, el tema de los de los tipos de días, tipos de apertura, todo eso es un poco más extenso de contar, y son ahora mismo las las 11 y 20, no quiero extenderme una hora más, hay mucho hay mucho para para dar, fijaros, fijaros todo lo que hay, y la verdad que podríamos hacer, si Ramón quiere, otro día quedar, quedar y realizar un poquito, un poquito más de Market Profile. Comentaros lo que, lo que os he dicho antes, que voy a hablar con Ramón, para operar en directo una mañana con vosotros, y así de esta manera, pues, pues poder compartir en directo, ¿no?, en tiempo real, lo que, lo que hago, y cómo lo hago con Market Profile, y os quería enseñar, fijaros, como, como por ejemplo aquí, esto es lo mismo, ¿vale?, Market Profile, con el tema de dónde están trabajando, ¿veis?, el precio lo agrupamos, una zona, en una zona determinada, para ver cómo, pues fijaros desde aquí, llega a esta zona, el trade, podemos trabajarlo con poco esto, lo validamos con order flow, como siempre, a buscar la zona, zona máxima, ¿vale?, fijaros aquí, zonas de soportes, de toda esta zona anterior, cómo la respetan aquí, es, independientemente de cómo, de cómo lo trabajemos, o con qué lo trabajemos, la lectura es la misma, da igual el software que trabajéis, o con el que, con el que mejor, o más, más os guste, o el, de luego con el que trabajo yo, es, está de precio, o hay que comprarlo, yo, lo tengo comprado, o se debe alquilar, y es bastante económico, hay otros que no lo son tanto, simplemente es el que mejor venga a vosotros, para poderlo, para poderlo, Y, por último, y para despedirme, quería comentaros esta entrada, aquí, bueno, tenéis a Ramón, bueno, voy a, Ramón, esa entrada la he hecho en directo antes, se lo ha comentado a Ramón, que, que fijaros, aquí busco un trade, algo más a swing, no veo nada apalancado, simplemente lo he visto, era por comentarlo, por enseñarlo, he visto un paratón de vuelta aquí, y he entrado exactamente por aquí, pero he entrado una hora que no debía, y he entrado con menos 8 pips, y el precio se me lo ha puesto arriba, se lo comento antes de Ramón directo, ahí lo tengo para, no me invento nada, para, para que lo comente, que la verdad, mi primer objetivo sería esta zona, y como segundo objetivo sería, sería los máximos, con, yo esperaba coger 8 pips de stop, 8 pips de stop, y al final he puesto en, sobre 15, por debajo de mínimos, vale, 15, primer objetivo, 61, segundo objetivo, 113, se está quedando grabado esto, está en directo, las 23, 23 del día, 10 del 12, 10 de diciembre del 2013, veremos, si se ejecuta, o no se ejecuta, y lo podéis ver, quería comentaros también, enseñaros solamente un par de cositas rápidas, si me permitís, sé que es tarde, voy a enseñaros, la libra, que la coloqué el otro día, en Twitter, que para mí, el objetivo era, bastante claro, a ver, estoy parando, ya la tengo, aquí está la libra, ¿vale? Ahora colocaré el tweet, mirad, esto fue, el análisis que hice este fin de semana, el sábado, lo coloco yo en Twitter, la zona de altura, había, se rompía esta zona, el objetivo para mí, además lo puse así en Twitter, el objetivo lo tenía claro, y el objetivo aquí, no os asustéis lo que vais a hacer, este es el objetivo, que son 500 pips, desde donde yo puse, aquí, 500, este es el objetivo que veo yo, en la libra, al buscar, no creo que lo haga, queda poco, queda un poco día para final de año, pero sí que hay posibilidad de que lo busque, y luego, vaya, vaya a caer, podéis seguir la libra, el mercado es alcista, ha roto, esta zona aquí, aquí veis un poquito como tenéis, lo podemos poner en diario, y luego, aquí esta zona de soporte, es claro, cómo hacer pullback, y luego, luego barrio. Y por último, os quería comentar un poquito también, el tema de, de mi Twitter, a ver, a ver, si no sé, lo pongo directamente en Twitter, bueno, este es mi Twitter, carlos21trading, arroba carlos21trading, les voy a enseñar, esto es, el dólar franco suizo, un acero interesante que he visto hoy, al final se dio la vuelta, el euro subió, y se marchó, quería comentaros, esto es, bueno, esto es, una, una, ONG, para ayudar a enfermos, niños del corazón, simplemente os pido también un favor, que abráis, este link que veáis, este vídeo, entrar en mi Twitter, lo veis, cuando una persona se vea, van a donar, dinero a fondo perdido, para ayudar a los niños, enfermos del corazón, y esto, mirad lo que os he comentado antes, lo puse el sábado, y ya vamos, perdón, y ya vamos arriba, aquí, quería comentaros también, que para mí es importante, cuando empezaba, me sentí engañado muchas veces, para mí es importante ver a gente, no digo, no digo gente, o sea, no me pongo como ejemplo, porque sería, que sería algo presuntuoso, y no soy así, seguir a gente, o tanto en Twitter, Facebook, gente que coloque, que coloque, cosas en Twitter, gente que veáis como pera, gente que ofrezca posiciones, yo os acabo de ofrecer una, estoy deseando lo que coloque el sábado, no gente, que simplemente se dedique a, a lo que ha pasado, a decir que, bueno, no quiero, no quiero nombrar a nadie, pero, pero gente que realmente se ve, que hace trading, ¿vale? Que no, no que solamente, cuente cosas, oye, pues hoy he ganado al yen, pues hoy le he sacado al oro, y dónde están las posiciones, sabes, todo el mundo perdemos, todo el mundo ganamos, y, evidentemente, antes lo he comentado, depende de una posición del, del euro metido también, se lo he dicho a, a Ramón, ahora estoy en positivo en el australiano, el euro de, y tampoco pasa nada, pero, pero creo que es importante seguir a una persona que, que te dé una fiabilidad, ¿no? Que te diga dónde entra, cómo entra, eh, podéis meteros en mi Twitter y veis, veis, por encima de estas zonas, que os he comentado de, antes del precio, lo dije el sábado, aquí veis el resultado de, de Market Profile, por lo que preguntaba antes Juan, fijad los resultados que tenemos aquí, las entradas que, por encima de esto seguimos largos, objetivo de apertura se tira el domingo 70 pips, podéis ahora mismo coger la regla, ver el euro donde está y mirar dónde ha ido, veis como marco el punto de control y dónde se ha ido el precio, este es el australiano, como esa, eh, esto es, el euro, estos son los trades que, que hago, los comento, los, los, los coloco, antes y durante, vale, y aquí un poquito, con todo lo que os he explicado, podréis, este es un vídeo, este es el vídeo, en directo, si no me equivoco, de la operativa que, que estando, a ver, fijaros que, fijaros el stop donde lo tengo yo, 8 pips de stop, veis, como se acumula, lo que he dicho antes, en directo, en 3, en 3, en 3, el volumen, veis, está haciendo presión, vemos como la fuerza, lo que he dicho antes, no se queda en cero, sigue haciendo presión, y veis como ahora comienza a caer, a ver si, por fin, no quiero extenderme tampoco, perdonarme, pero, es lo que os he hablado, simplemente, deciros que, pues eso, que, que la gente, que el movimiento se demuestra andando, que yo no puedo deciros, que hago trading, que esto es súper maravilloso, y que, y que bien, y luego que no veáis de mí nada, vale, que solamente veáis, que yo me anuncio para, a ver quién hace un curso conmigo, a ver quién da formación conmigo, y, y si sois de Valencia, nada, no tengo que llamarme ni nada, porque, he comunicado conmigo, porque hay mucha gente, que he ido a almorzar, de hecho, a todos los que veáis este webinar, el día 19 de, 19 de diciembre, vamos a hacer una cena de traders, aquí en Valencia, y, nada, dispuestos, dispuestos a, a ver si me, conforme os apuntéis, a reservar las mesas, mirad, veis lo que os estaba comentando, aquí rompe el, rompe, está rompiendo, resultado 70 pips, mirad, os dejo las zonas, conforme os traigo, las zonas de, lo podéis ver en, en directo, como lo grabo, la zona, y a donde llega el, el precio, el precio, acumulamos deltas, presión vendedora, el precio se va abajo, fijaros, esto es 30 minutos, y esto es 5 minutos, y esto es 5 minutos, es como rompe, bueno, y nada, un saludo a todos, otra vez, gracias a Ramón, gracias a vosotros, perdonad, si he tenido, me he tenido un poquito más, de lo que debiera, como veis, esto es, no se puede explicar, en una hora, Ramón, necesito, necesito el curso, le he hecho un mes, para enseñar a todo el mundo, como se opera con Market Profile, nada, espero que os haya gustado, y, y aquí me tenéis, para, para lo que queráis, si en algún momento, queréis, comunicaros conmigo, vuelvo a colocar, pues eso, mis direcciones de, Facebook, de, Twitter, de, correo, y para lo que necesitéis, un abrazo, un saludo, y hasta que queráis vosotros, nada, a ti, a ti Ramón, venga, un abrazo, buenas noches, buenas noches a todos, claro que sí, venga, un saludo, hasta luego, chao.